Hola muy buenas a todos, one more time, ya que estamos en este vídeo de This is your life now, esta es tu vida ahora, es un juego gratuito, de hecho lo tenéis en la descripción, eh mira este soy yo, eh, en el que tenemos que ir tomando diferentes decisiones en nuestra vida, decisiones con sorprendente resultado, nada más entrar aquí me ha puesto algo de childhood, o sea estamos en la niñez, no sé si más adelante iremos avanzando más en las etapas de la vida, pero bueno, eh, gráficamente no está manteniendo, eh, you've got, vale, vale, ahora tengo padres, ah, esos son mis padres, bueno, es como una persona, es un mutante, tengo padres mutantes, bueno, eso se mola, eh, ahora tienes padres, tú ya habías nacido, pero a partir de ahora es cuando tienes padres, un poco en plan de, bueno, vale, you've got carelessness now, eh, vale, ahora ya tengo cariño, eh, tengo juguetes, ah, vale, tengo de todo, tengo de todo, eh, sibling, ah, vale, aquí puedo tomar una decisión, vale, está bien tener a alguien con quien jugar, vale, puedo tener un hermano, o no tenerlo, si tengo un hermano, tendré más habilidades sociales, pero menos seguridad, porque ya sabéis que los hermanos cuando juegan, pues, voy a comprarme un hermanito, pone bye, voy a comprarme un hermanito, eh, vale, ya tengo un hermanito, ah, me ha costado mis juguetes, he perdido mis juguetes, porque la verdad los juguetes pasan al hermano, vamos a ver, tú qué quieres, un mejor amigo, vas a tener mejor habilidad social, pero menos salud, porque con los amigos, también se hacen locuras por ahí, pero vamos a comprarnos un amigo, a ver, vale, ya tengo un mejor amigo, vale, de momento este no me ha dado nada malo, por cierto, lo del fondo son piezas de lego, eh, este es el malote, ah, no, vale, esto es que puedo ser yo, eh, un rebelde, a ver, y me gustan las bandas cuando juegan duro, o cuando tocan duro las bandas de música rock, tendré más estatus, porque soy un tipo rebelde, un tipo duro, pero tendré menos seguridad, y yo creo que la seguridad ya me ha bajado bastante con el hermano y con un mejor amigo, entonces podemos ser un introvertido que nos da más seguridad, pero nos quita habilidades sociales, vamos a ser introvertido, como yo en la vida real, aunque parezca mentira, a ver, ah, mira, no me he fijado lo que me ha puesto arriba, pues bueno, llevo aquí mi grupito, mi bagaje emocional vital, bagaje, a ver, ahora tengo esperanza, porque no me ha dado tiempo a leerlo, vale, pero tengo esperanza, ¿por qué, por qué? Ah, vale, he perdido, ya no me cuidan tanto porque estoy creciendo, vaya, vale, logro, logro vital, ¿esto qué es? Ah, vale, eso era la, vale, lo que he dicho, la niñez, ahora estamos en la adolescencia, eh, fijaos, tengo forma de cacahuete, quiero volver a la niñez, no puedo volver a la niñez, la niñez es el mejor, el mejor momento de la vida, no tienes que estudiar demasiado, ni trabajar, ni hacer nada, ni hacer pagar impuestos, a ver, puedo sacar buenas notas, tendré mejor estatus, pero menos habilidad social, o puedo divertirme, They see me rolling, they're hating, que ganaré más autoestima, pero perderé estatus. Vamos a, vamos a sacar buenas notas, menos divertido, pero mejor, no sé, por probar, a ver, ah, no me da tiempo a leerlo de arriba, tengo buenas notas, pero no sé qué más me ha puesto ahí, pero bueno, tengo que fijarme lo de arriba, y este bichito, es que moran los bichitos, eh, grupo de amigos, Más habilidad social, pero menos estatus, grupo de amigos, sí, a ver qué pone arriba, ya tengo un grupo de amigos, vale, pero no me dice nada, vale, bueno, grupito de amigos, y ahora aquí qué, oh, el primer amor, yo quiero tener un primer amor, sí, pero me ha costado mis buenas notas, vale, te enamoras, y entonces ya empezas a centrar tu tiempo en otras cosas, y no en estudiar, pero tengo amor, chicos, mira, es el corazoncito abajo de la izquierda, ¿no? Ay, qué guapa, qué guapa. Avancemos en la vida. Tengo una adicción menor, porque saco malas notas, es un poco raro, pero bueno, como saco malas notas, soy el malote de clase, y ahora tengo una adicción menor, no sé si se referirá a alcohol o tabaco, aunque eso tan menor, menor, eh, he perdido la introversión porque mis amigos me hacen sentir, ah, me hacen sentir más confiado en mí mismo, vale, de forma que mis amigos han hecho que pierda una de las desventajas que tenía antes. Ah, ¿y esto qué es? ¿Puedo ser un nerd? ¿El típico friki? Eh, Warhammer mola mucho. O puedo ser bueno en los deportes. Hombre, yo soy las dos cosas, soy un poco friki y soy bueno en los deportes. Esto me da más salud, pero me quita seguridad. Seguridad he perdido bastante. Aunque estima, he ganado bastante por los amigos, con lo cual me vengo aquí, por ejemplo. Yeah, baby. Vale, nunca tendré una afición de nerd, una afición ahí de juegos, de cartas, de rol y cosas de esas videojuegos. No está mal ser... Eh, he perdido mi primer amor porque todas las cosas llegan a su fin. ¡No! He perdido mi primer amor. Como en la vida real. A ver, degree es sacarte una licenciatura, un estudio universitario. Puedes, o sea, puedes tener una licenciatura o ir de fiesta. Y aquí están las fiestas. Gano social, pero pierdo salud. Gano salud, pero pierdo estatus. Vamos a sacarnos una licenciatura. Venga, va. Nunca llegaré a las fiestas. Nunca iré a las fiestas. Hombre, ¿puedo sacarme el graduado e ir a fiestas? Eh, eh. He perdido el grupo de amigos porque me mudo a una ciudad grande. ¿Qué dices? La adolescencia, chicos. Bueno, yo la adolescencia no me mudé a ningún sitio. De hecho, nunca me he mudado a ningún sitio fuera de mi ciudad. He vivido siempre en Valencia capital. Vale, llegamos al adulthood, a la edad adulta. A la adultez. ¿Cuál es el sustantivo de adulto? O sea, no, el nombre. Adultez. La edad adulta. Pero fijaos cuántas cosas tengo alrededor. La mayoría ya no me acuerdo ni qué son. ¿Puedo tener una carrera artística? Quizá no sea la forma más garantizada de conseguir dinero. Eso también es verdad. Yo aquí que tengo un trabajo aburrido. Es la única forma de conseguir ganarse la vida y conseguir dinero. Es que, claro, no sé cómo voy de estima y de esas cosas. Venga, una carrera artística. Vamos a tener éxito. Como este juego lo puedo jugar varias veces, vamos a ir a lo serio. Vamos a tener una carrera seria y no vamos a ser un youtuber porque eso no es nada serio. Pero me ha divertido. Ser youtuber es divertido. Es poco fiable económicamente. A ver, he ganado dinero porque es una de las cosas que tiene mi trabajo. Vale, está bien. Por cierto, mira, ahora soy un cacahuete. He perdido a mis padres porque ya nunca iba a visitarlos. ¡No! Me mola mucho el concepto del juego. La verdad es que está muy bien. ¿Puedo conseguir muebles? ¿Puedo comprar algunas velas mientras esté aquí? En plan, una casa ahí, casa de pobre con velas. A ver. Perderé estima pero ganaré en seguridad. Venga, vamos a comprar muebles. La estima me la dan mis amigos. Aunque si pierdo mucha estima, a lo mejor pierdo a mis amigos también. No lo sé. La verdad. Pero mira, fijaos cuántas... ¡Eh! He ganado pasión por las patatas fritas, que debe ser eso amarillo de ahí. He ganado pasión por las patatas fritas porque creo que ponía que a mis amigos les gustaban o algo así. Es que no me da tiempo a leer las cosas. O una casa o viajar. Una casa porque el hogar es donde está tu corazón o en los suburbios. O tener memorias de viajes. O sea, viajar mucho que nos da más estima pero perdemos estatus. Vamos a viajar porque el estatus ya tengo por varias cosas el trabajo y cosas de esas ya tengo estatus, ¿no? Me ha costado dinero y nunca conseguiré una casa propia. Pero viajaré por el mundo, chicos. ¿Eso es mejor? Depende, pero puede llegar a ser mejor. Si tienes suerte puede ser mejor. ¿Si no? Compañero. Pero partner... Bueno, es una chica, sí. Es un compañero sentimental. Debe de ser. Juntos y tan juntos como podamos estar. Tan cerca el uno del otro. Yo quiero un compañero. Tengo un compañero. Compañera. He perdido la esperanza porque todos vamos a morir. Vale, ahí no había opción posible. Eso es verdad, todos vamos a morir. Pero ¿y qué? Esperanza se puede vivir una vida plena, feliz. Haciendo feliz a los demás. Un coche. Coche caro. No, no, no. No quiero un coche caro. No quiero un coche caro. No hace falta un coche caro, chicos. Eh, he perdido a mi hermano porque ya no lo veía. O sea, he perdido. O sea, he perdido el contacto con mi hermano porque ya no iba a verlo. Por mi trabajo aburrido y por viajar alrededor del mundo. Aunque claro, si viajo alrededor del mundo, ¿cómo mantengo mi trabajo? No lo sé. Pero mientras tenga mis patatas fritas y mi chica, seré feliz. ¿Qué más? Eh, he perdido la adicción. La adicción que tenía al alcohol o al tabaco. No sé, no me había especificado antes. Porque ya no me estimula todo lo que quería. Eh, eh, ¿niño? ¿Será un hijo? Ah, no. Ah, vale. Si esto es tener un hijo, que es 99 problemas. Ya sabes lo que dicen. ¿Tenemos un hijo o qué? Si tenemos un hijo, dejaré de viajar. Iba a decir, voy a hacerlo como en la vida real. O sea, no tener hijos. Pero en la vida real, ni viajo mucho, ni tengo un trabajo aburrido, ni muchas cosas. Así que vamos a tener un hijo. He obtenido 99 problemas. ¿Me ha costado...? No, por culpa del hijo he perdido... Bueno, creo que era un hijo. Pero he perdido a mi pareja. ¿Por qué? Se supone que un hijo hace más fuerte, ¿no? Bueno, no lo sé. Igual no, se supone que era un hijo. He perdido mis muebles. ¿Porque se han quemado un incendio? ¿Pero qué está pasando aquí? Mi vida ya no es lo que era. Mi vida ya no es lo que era. No puedo hacerme muebles de piedra, que eso no prende. La música sí que se hace un poco repetitiva al final. Si subo más vídeos de este... Por cierto, si queréis que suba más vídeos de este juego, dadle a like. Y para los siguientes vídeos, si los subo, quitaré la música de fondo y pondré música mía y ya está. ¡Libertad! Huye de todo lo aburrido. Perderé mi trabajo. Y ya estoy viajando por el mundo, de forma que ya tengo cierta libertad. Nada, vamos a seguir. Pues más adelante me gustaría hacer una run de esto, pero en plan haciendo todo como en mi vida real. Haciendo mis decisiones vitales. A ver si me predice el futuro. Vale, ya somos viejos. Somos viejos, pero seguimos teniendo patatas fritas, estudios... Eso es una salsa picante. Tenemos un hijo, creo que es un hijo. Tenemos el viaje por el mundo. Y tenemos un trabajo aburrido. Por cierto, me he fijado. Fijaos que ahora estamos en el ocaso del día. Está el sol ya a punto de ponerse. O sea, ahora me fijo. En cada estado de la vida, el sol está en la posición del día según el ocaso, el amanecer. Reflejando tu estado vital. Estamos llegando al final de la vida, por cierto. ¿Y ahora qué pasa? ¿Aquí no nos dan opciones de vida? ¿En la vejez no hay opciones de vida? Esta es la metáfora del juego. ¿En la vejez no hay opciones de vida? ¿Ya lo que hayas hecho durante tu vida es lo que te va a llevar? Eh, he perdido los estudios porque ya no lo necesito donde voy a ir. Espero que sea al cielo donde voy a ir. Y no al infierno. Eh, he perdido mi trabajo aburrido porque ya soy viejo, ya me he jubilado. Entonces, claro, ¿al final qué nos va a quedar? Al final, claro, este juego se trata de que tienes que conseguir llegar al final de tu vida con las cosas que te hacen feliz. Viajar por el mundo, un hijo, patatas fritas. Un dorito, un dorito. Eh, paz interior. Vamos a conseguir paz interior. Yo creo que a esta edad es lo mejor que puedes tener. Hemos perdido... No, ¿estatus? No sé. Oh, llega la muerte porque ya se acaba nuestro tiempo. Fijaos si la muerte va con nosotros. Vale, pero seguimos avanzando. ¿La muerte está cerca? Nos acecha. Y aquí llega el final del camino, chicos. Aunque la salsa picante ya ha cruzado al otro lado. A ver, ah, mira, ahora te cuento aquí la historia de tu vida. Has nacido, has tenido padres, lo cual es normal si has nacido. Has tenido mimitos, has tenido juguetes, has tenido un hermano, has perdido tus juguetes, has conseguido un mejor amigo, he sido introvertido, he tenido esperanza, he perdido los mimitos de mis padres, he tenido buenas notas, he perdido a mi mejor amigo. He conseguido un grupo de amigos, con lo cual dentro de ese grupo de amigos habrá un mejor amigo, ¿no? Se supone, no lo sé. He tenido mi primer amor, he tenido buenas notas, he tenido una adicción menor, con lo cual, bueno, es menor, se supone que no es nada grave. He perdido la introversión porque tenía amigos, es verdad. He tenido, he sido talentoso en el deporte, he perdido mi primer amor, me he sacado el graduado, una licenciatura y algo ahí para trabajar bien, he perdido a mi grupo de amigos, he conseguido un trabajo aburrido, he conseguido dinero, he perdido a mis padres, he perdido el contacto con mis padres, he conseguido muebles, he perdido mi talento por los deportes, he conseguido pasión por las patatas fritas, que oye, no está mal, no está mal. Eso da felicidad, acorta la vida, la salud, pero da felicidad. He viajado por el mundo y tengo muchos recuerdos de mis viajes, he perdido el dinero, he conseguido un compañero, una compañera, he perdido la esperanza, he perdido a mi hermano, el contacto con mi hermano, he perdido mi adicción, lo cual está bien, he conseguido otra adicción, ah, adicción a los picantes, vale, por eso me seguía el botecito de picantes. Es que no me ha dado tiempo a leerlo antes y no sabía lo que era exactamente. He conseguido 99 problemas, que no sé si se refiere a un hijo, no lo sé, 99 problemas, es así como a lo que se refiere con hijos, o lo he dicho yo porque me lo he imaginado, no lo sé. He perdido a mi compañero de vida, he perdido los muebles, he perdido el graduado escolar, he perdido mi trabajo aburrido, lo cual no está mal, he conseguido paz interior y he muerto. A ver, al final he tenido, ah, al final te dice lo con lo que te has quedado, pasión por las patatas fritas, memorias de haber viajado por todo el mundo, una adicción al picante, que no es mala, 99 problemas, no sé si es un hijo, paz interior y finalmente he muerto. Esta ha sido tu vida. ¿Lo podrías haber hecho mejor? Presiona una tecla para conseguir una nueva vida y quizá hacer mejores elecciones. La verdad es que el juego está bien, os recuerdo que es un juego gratuito, lo tenéis en la descripción por si queréis jugarlo, lo podéis descargar o jugar desde la propia página. Pero bueno, si queréis que haga más intentos, a ver si consigo una vida, no sé, mi vida, la verdad es que esta vida de aquí no ha estado mal, pero en el siguiente, si le dais muchos likes, en el siguiente haré lo que es mi vida hasta el momento, a ver si me predice el futuro. Pero bueno, si os ha gustado este vídeo, dale like y como siempre, ya nos veremos. One more time, oh yeah.